¡Hola amigos de Eusica! ¿Cómo están? Mi nombre es Dome y hoy les traigo el bajo de Justin Mendel Johnson, que es este que tengo aquí en mis manos. Pero antes de empezar el video los invito a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos como Eusica MX en Instagram y tenemos también nuestra página de catálogo donde pueden checar más bajos como estos. Estamos como Eusica.mx y pues bueno, vamos a empezar a hablar de este bajo. Como les había comentado, este bajo es un signature de Justin Mendel Johnson y pues bueno, ¿quién es él? Él es un bajista, productor, ingeniero de audio, o sea, hace muchísimas cosas. Él ha producido a bandas como Paramore, M83, produjo de hecho su disco más exitoso. También ha estado de bajista, estuvo en live rehearsals con Nine Inch Nails, estuvo de bajista. También estuvo de bajista de Garbage y de veras hay una lista de más de 10 bandas con las que él ha tocado y ha estado como bajista. También tuvo su propia banda que se llama Amarobot, donde él pues era bajista de su propia banda y la tuvo un tiempo. Y bueno, la verdad tiene un historial como músico, como productor, como ingeniero de audio súper extenso y la verdad yo soy muy fan de él. Me gusta mucho su trabajo y todo lo que ha hecho. Casi todas las bandas con las que él ha trabajado a mí me gustan mucho. Justo han sido como inspiración como para mí en los últimos dos años. Y este bajo ha sido de mis favoritos, la verdad es un bajo muy padre. Apenas sacó esta edición en color negro. Este bajo, el original es de color celeste, es color Daphne Blue. Está inspirado en el bajo que tiene él, que él tiene un bajo Mustang del 66. Él tiene un bajo Mustang del 66. Y bueno, la idea de que se hiciera este bajo con Fender fue que mucha gente le preguntaba a él en dónde podía conseguir un bajo como pequeño, cómodo, como el que él tenía. Entonces él fue con Fender y dijo como de, oye, no les interesaría hacer un bajo así, que sea también un bajo que sea accesible para todos y que sea bastante cómodo y sea bastante versátil. Entonces, bueno, él decidió hacer este bajo con Fender y es una recreación del que él tiene. Igual el de él también tiene golpes, obviamente los golpes que tiene él en su bajo son los golpes naturales que traía el bajo cuando lo compró como hace 15 años. Y Fender obviamente tiene su estilo Rothworm que pues está desgastado. El cuerpo de este bajo es de Aliso. El diapason es de Rosworth. Y como pueden ver en otros modelos Rothworm, pues el clavijero es vintage, está igual desgastado, está rayadito. Y en la parte de acá atrás viene la firma de él, que se ve súper padre. Y dato curioso del thumb rest. Este de aquí, en la época en realidad lo usaban aquí abajo. Esto servía, se llamaba como grab something, no me acuerdo, pero grab hand o algo así. Porque antes cuando se tocaba el Motown o este género como de los 50, 60, agarraban de aquí el thumb rest y hacían como la técnica como de muteadito que tocaban con el dedo. Y lo que hicieron fue ponerlo aquí arriba porque obviamente el estilo al momento de tocar el bajo pues se modernizó, cambió. Entonces dejaron esta marca como que originalmente estaba aquí y decidieron ponerlo aquí arriba, ¿no? Que aquí es como, es más moderno el tocar acá. Que de hecho es un poco raro. O sea, yo creo que no lo usaría tanto porque me gusta tocar como más cerca, pero está interesante al que se le haga cómodo. A lo mejor si tienes los dedos más largos pues te queda más padre. Pero sí, bueno, este bajo trae unas pastillas Seymour Duncan que suenan súper bien, suenan demasiado bien. Siento que con un Fuzz o con un Ove Drive, de hecho justo él usa mucho efectos de pedales, él está muy clavado en eso. Por ejemplo, de lo que ha tocado con Nine Inch Nails, el bajo suena increíble con un Ove Drive o con un Fuzz. De hecho ahorita yo estoy conectada a un Rumball Studio 40, que él también tiene un Rumball Studio 40 de hecho en su casa y dijo que, bueno, y ha dicho que ha producido con ese Ampli. Sí, ahorita voy a ponerle un poco de Fuzz al bajo para que lo escuchen porque suena súper chido. ¿Qué es este? Órale. Así suena semilimpio el bajo. Ahorita solo trae como un Ove Drive que lo puse aquí en el Ampli. Así suena limpio. Y con el Fuzz, las pastillas... Es que lo llené de Fuzz. Bueno, Ro me ayudó a setearlo porque él está más como metido en los pedales. Yo no uso tanto, pero desde que lo vi tocar a él, la verdad, dije, ah, está padre tener... usar más efectos. Pero bueno... Es que lo llené de Fuzz. Bueno, vos decís muchas horas. a mi me gusta mucho como suena siento que regularmente un mustang por ejemplo como de edición player, defender las pastillas siento que suenan un poquito más apagaditas, como que el sonido es un poquito más delgado pero siento que con la Seymour Duncan como que tiene tiene más punch tiene como más ataque y tiene más actitud el bajo y otra cosa que se me olvidó mencionar es que bueno este bajo trae cuerdas flat yo soy muy fan de esta combinación de que tenga trastes y cuerdas flat porque le da un sonido bastante tiene muchos medios, suena bastante grave suena súper bien, la verdad me gusta mucho y aparte el bajo está bastante cómodo, otra cosa trae obviamente un puente como estilo vintage igual de los 60s y... pues trae igual sus golpecitos en la parte de acá atrás y trae el sello de Fender acá que está super padre, siento que este bajo es como la esencia un poco de él porque... bueno él está muy metido como... como en géneros como de post-punk, como dream pop y todos estos géneros que se desarrollaron mucho como en los noventas y otra vez están saliendo como a flote. Y pues sí, es un bajo súper padre, la verdad es bastante cómodo, lo recomiendo mucho si les gusta como usar muchos efectos o incluso limpio, yo siento que limpio suena increíble el bajo también. Este es el review del bajo de JMJ, si quieren checarlo, lo pueden checar en la página de Eusica MX o pueden venir aquí a la tienda y pues sí, está súper padre. Si tienen cualquier duda nos pueden escribir a nuestro chat en la página de Eusica.mx o también nos pueden escribir a Instagram y a Facebook, a mí me pueden encontrar como arrobadomepolit y bueno, mi nombre es Dome y los veo en el siguiente video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!